¿Conoces a este grupo llamado Explosión 7? Este proyecto llamado Grupo Explosión 7 nace en la época de los 90, un 12 de diciembre, con el nombre de Grupo Tauro. Su primer evento fue en el pueblo de Santa Catarina, Ayotzingo. A cargo del señor, León apareció y con apoyo de sus hijos, Oscar apareció y Arturo apareció, ya que su padre les inculcó la música desde niños. Los integrantes de dicha agrupación, Bajo Eléctrico, Oscar Aparicio, Teclados Arturo Aparicio, Primera Voz, Saúl Vega, Batería, Antonio, y con el paso del tiempo se le cambió el nombre que ahora muchos conocen como Explosión 7. Siendo una de las agrupaciones que más sobresalieron en San Pablo Tlazalpan, Chalco, dejando un legado con su música versátil. ¿Tienes algún recuerdo de esta agrupación, foto o video? Déjalos saber en los comentarios para hacer una segunda parte. Esto es una producción de Radio Atlas Alpan.